P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumo de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor. Corre, salta y aprenderás mejor, Pera, manzana y las fresas, Banana, ciruela y naranjas, Manda, brinas, hay también unas bayas. Qué placer, cuando las combinas juntas, Obtendrás las vitaminas, Y además un gran sabor, ¡Este zumo es el mejor! P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumo hoy, P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, P es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así, Pim, 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 pim. Cuando bebes zumos de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien. Corre, salta y aprenderás mejor, Corre, salta y aprenderás mejor, Corre, salta y aprenderás mejor 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 Y así llegarás muy lejos Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas. Pequeños pingüinos jaleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos jaleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua, venido a nadar, está súper buena Mami está contenta, se tira al agua, venido a nadar, está súper buena Uh, uf, uf, puf, 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 puf Helado y frío y hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Después del primero saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos aleteando gritan Hace mucho frío, ¿qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan Hace mucho frío, ¿qué vamos a hacer? Útra såfíaOLD Brrr, brrr, brrr Brrr, brrr Búb, brrr, brrr Brrr, brrr Abrígate lo más que perfecto Brrr, brr, brrr, brrr Gracias.